Hola, por fin ha llegado el mal tiempo, que ya tocaba, que estamos ya a finales de noviembre y casi no había llovido. Así que como hace malo y no apetece mucho salir con la bici, voy a aprovechar a hacer un vídeo de mecánica. Os voy a contar un poquito sobre mi bicicleta gravel, que llevo ya con ella año y poco, como la he ido cambiando a mi gusto y los cambios que voy a hacer ahora para adaptarla a lo que más me apetece hacer con ella. La idea es convertirla en monoplato con un rango atrás que me permita hacer gravel un poquito más heavy, porque aquí enseguida pica para arriba y cuando pica para arriba es bien duro. Esta es mi Felt Broam, es la bicicleta gravel que compré el año pasado, es mi bicicleta gravel de aluminio. Venía con doble plato, un 30-46 y atrás traía un 11-34. Un desarrollo un poco más carretil, más pensado para hacer un poco variado. También venía con unas ruedas de un ancho de 38 y casi sin tacos para pistear y así, pero yo lo que buscaba era un poquito más que eso. El uso principal ha sido sobre todo entrenamientos, bueno me toca hacer entrenamientos de series y así, pero también la uso mucho cuando tengo que hacer un viaje por ahí, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar, entonces la llevo y aprovecho. Como veis ya he hecho una pequeña prueba de monoplato, le puse un único plato alante de 38 dientes, todavía no he quitado el desviador, ahora voy a ir ahí yo, y atrás cogí un cassette XT de 11 velocidades que tiene un 42 detrás. El problema es que estoy usando ahora mismo el desviador GRX que trae, que no está pensado para poner un 42 atrás. El desviador trasero que traía esta bici es un de la gama GRX, GRX es la gama de Gravel de Shimano, es el GRX, dentro del GRX 800 era el RX 810. Este desviador está pensado para doble plato y para un máximo de 30 y algo, si no me equivoco, luego os pongo exactamente a cuento. Entonces claro, un 30 y pico detrás en monoplato se queda muy corto. Entonces la idea es cambiar este RX 810 por un RX 812 que es la versión GRX para monoplato y hacer una pequeña modificación para que me admita un desarrollo más grande detrás y poder meter monoplato adelante. Y este es el plato con el que he estado haciendo las pruebas de monoplato, a ver si me convencía. Es un plato STONE BCD 110, 4 tornillos como os he dicho, y es un 38 ovalado que intuyo que será como un 40 o así en la parte dura y un 36 en la parte blanda. La verdad es que lo he estado usando un mes casi y he hecho un poquito de todo. Bueno, no he hecho asfalto, he hecho gravel, con rampas hasta el 15. En el 15 ya empieza un poco a acostarme. Entonces para poder convertir en monoplato de manera ya permanente y como yo quiero vamos a tener que hacer varias cosas. Lo primero, el desviador, quitarlo. Y luego lo que voy a hacer es cambiar el desviador trasero que es un 810 como os he dicho, una RX 810 por una RX 812 que os voy a enseñar ahora. Vale, esto no es obligatorio, esto es porque me apetecía unas roldanas nuevas de Garbaruc, que son un poco más grandes que las normales. Lo que realmente me interesaba era la patilla del cambio de Garbaruc, que esto me permite subir hasta un 50 detrás. Y aquí está el RX 812, como os digo, que es para 1 por 11 y 42 de máximo. En este caso he optado por un casete de la marca china ZTTO. Lo llevo usando un par de años o año y pico en la mountain bike sin ningún problema. Entonces estoy más o menos convencido de que va a ir bien. Y se trata de un 1150, podéis ver aquí el 50, no sé si se aprecia. Y está bien, la relación calidad-precio y sobre todo peso es muy interesante. Vamos a empezar por desmontar el desviador delantero y el trasero. Para ello tengo que abrir la cadena, necesitaré un troncha cadenas. Troncha cadenas y vamos a empezar al lío, vamos a quitar la cadena, guantes, que tengo la cadena guarrísima. Desviador desmontado, queda la abrazadera, que soltamos de ahí y la podemos quitar si queremos que quede el cuadro limpio al 100%. Lo ideal hubiese sido quitar toda la funda de cable y hasta la maneta y dejarlo libre. Pero es que justo esta cinta la he montado hace nada, tres semanas y no me apetece desmontarla para volver a montarla. Los cables puestos pero escondidos aquí dentro, que en este cuadro los puedo esconder. Y a la próxima vez que cambie la cinta de manillar quitaré la funda y el cable y todo. De momento se queda así. En cuanto a cómo cambiar el plato a monoplato no he dicho nada porque es bastante sencillo. La biela tenía dos soportes, para el plato pequeño y para el plato grande. El del plato grande es el que es 110bcd y es para el que hay que buscar un plato adecuado. Hay de distintos tamaños, las principales marcas famosas fabrican de 40 en adelante, 40, 42, 44. Y en este caso yo tengo aquí un Stone, es otra marca china y es un 38 ovalado como creo que ya he dicho antes. Desmontar el desviador trasero también es sencillo, quitamos el Shadow Plus para poder mover bien la pata del cambio. Y una vez que tengamos el cable suelto y la funda quitada, simplemente soltar el tornillo de la patilla y ya tenemos el cambio fuera. Tenemos aquí mano a mano el 810 para doble plato y el 812 para monoplato. Se ve que son distintos, la parte superior, la parte del enlace con la patilla es igual, más o menos, misma distancia y demás. Pero luego ya en la parte del Shadow Plus se ve que cambia. La caja es distinta y se ve que no son lo mismo. Y otra cosa que me llama la atención es que en principio la pata del 812 es más corta que la del 810. O sea que del 810, sí. Cuando todo haría presumir que sería al revés, ¿no? De todas maneras da igual porque a este ya os digo que vamos a cambiarle la caja por la caja Garbaruc que nos permita subir hasta un 50 atrás. Para poder desmontar la pata tenemos que quitar primero un tornillo que hay que retiene la pata y evita que gire hacia atrás. Que está ahí abajo, no sé si se aprecia bien. Que va con un tornillo de estrella. Es un poco engorroso la postura en la que hay que soltarlo. Ahora ya, con cuidado, levantando aquí, vemos que gira. Bueno, todo esto siempre con el Shadow Plus quitado. Vemos que da una vuelta entera, pierde tensión. Entonces ahora que da una vuelta entera podemos desmontarlo. Para desmontarlo tenemos que acceder a un tornillo que hay ahí dentro y entonces necesitaremos quitar las roldanas primero. Ya tenemos listo para desmontar la pata. Para desmontar la pata vamos a necesitar quitar la tapa que protege el mecanismo Shadow. El famoso mecanismo Shadow que a veces da un poco de guerra y que hace el mantenimiento. Quitaremos los tres tornillos Allen que tiene y entraremos dentro a ver qué es lo que nos encontramos. Al quitar la tapadera queda a la vista el mecanismo del Shadow Plus. Este es el que de vez en cuando hay que engrasar. Y tiene aquí un pequeño tornillo de tipo Allen. Donde meteremos una llave Allen y haremos palanca en la pata y en la Allen para poder desmontarlo. Una vez que hemos soltado el tornillo queda libre la pata y la podemos desmontar. Tenemos ya esto libre, toda la pata fuera y vamos a preparar la pata Garbaruc. Antes de montar la pata Garbaruc vamos a fijarnos la diferencia entre las poleas que quito. Que son de plástico, con unos rodamientos de casquillo si no me equivoco, que gira más bien poco. Comparado con las Garbaruc que son sobredimensionadas de aluminio. La de arriba es del mismo tamaño pero la de abajo está un poco sobredimensionada. Hay que tener cuidado porque tienen postura. Tenemos que fijarnos bien qué parte va para el frente y qué parte va para la trasera. La verdad es que el aspecto de la pata Garbaruc con sus poleas es espectacular. Ponemos la pata y enganchamos el muelle en el único agujero que hay. Hay otro agujero que hay que confundirlo que es el agujero donde va a ir el tope roscado. Se diferencia porque se tiene rosca y este no. Ajustamos el muelle y ahora por el otro lado apretamos el tornillo. Ya tenemos el tornillo apretado, ahora hay que darle tensión. Tendremos que girar en sentido horario el desviador con respecto a la patilla para conseguir tensión. Y cuando tengamos tensión, ponerle otra vez el tornillo que lo bloquea. Ya lo hemos pretensado, ahora solo nos falta poner el tope y luego volver a tapar el mecanismo shadow. Ya está puesto el tope, vamos a volver a tapar el shadow. Si el desviador es viejo sería un buen momento para aprovechar para hacerle aquí un pequeño mantenimiento. Transformación del desviador hecha. Aquí está con su pata Garbaruc, listo para montarlo en la gravel y ver cómo queda. Pero antes vamos a montar la piñonera de 50 dientes. Para desmontar el casete necesitaremos la típica herramienta de casete con su llave de cadena para poder aflojarla. Ya que desmontamos el casete aprovechamos a limpiar un poco, mirar si va fino el núcleo o necesitaría mantenimiento. Engrasamos un poquito y montamos el casete nuevo. Este casete de la marca ZTTO es el modelo ULT de 11, como he dicho. En principio es de mountain bike porque tiene un 50, que son desarrollos de mountain bike. Viene en una única pieza, no es una única pieza, vamos. Tiene una araña interior que sí que es una pieza y luego las coronas superiores remachadas. Ya os digo, yo lo llevo en la mountain bike y no me da ningún problema. Tiene un peso bastante decente, menor que los casetes de XT, por ejemplo. Y una duración que yo creo que está bien. En la mountain bike llevaré con él, no sé, 3000 kilómetros o así. Nada, montar el casete no tiene mucho misterio. Vamos a ello y os lo enseño cómo queda ya montado. Bueno, así queda montado. Hay gente que este tipo de piñones en grave no le gustan. Pero bueno, al final, para gustos, los colores. Yo para lo que hago yo, creo que me va a venir muy bien. Bueno, instalamos el cambio. Hay que tener un poco cuidado con la pletina, que quede bien puesta. Y luego ya con el tornillo ajustaremos el desplazamiento hacia atrás que necesitemos. Este es uno de los problemas que tenía en el 810, que yo, como no estaba pensado para tanto rango, por mucho que apretase ese tornillo, nunca llegaba a echarse lo suficiente para subir a la corona de arriba. Y rozaba un poco. Entonces, en teoría esto, hasta 42, sin ningún cambio esto lo sería capaz. Y con la patilla que le hemos puesto, esto debería ser capaz de subir hasta un 50. Bueno, toca ajustar el cambio. Lo primero que voy a hacer es, con el ajuste del alcance, hacer que salga más fuera la roldana, a ver si se nota. Y luego en mi casa también tengo que ajustar el tope superior, porque por mucho que empuje no sube. Quito en este tornillo el tope superior para conseguir poder desplazar el cambio hasta arriba. Y sigo ajustando el alcance hasta que quede todo bien. Y luego ya entraré con el tema de tensión del cable y demás. Bueno, ya ha hecho un primer ajuste, ya ha conseguido que suba hasta arriba. La verdad es que queda bastante estirado. Estilo mountain bike, es algo curioso. Bueno, de momento no tiene mala pinta. Para unas primeras pruebas lo voy a dejar así y luego ya veré si cambio la cadena o qué hago. Eso sí, voy a limpiarla porque la tengo guarrísima. Tengo un problemita aquí que tengo que revisar. Pero bueno, como una primera aproximación no ha quedado mal. Sube bien al 50, aguanta ahí sin caerse, incluso dando pedales para atrás. Lo cual de momento el experimento va bien. Y lo dicho, algo tengo aquí que me pasa con la cadena. Pero bueno, ahora ya solo queda salir a probarlo a la calle. Y nada, queda instalado mi monoplato oficial con súper desarrollo atrás para paquetes como yo. Espero que os haya gustado. No es muy difícil de hacer, no hace falta mucha herramienta. Sí que hace falta lo más específico igual pues el troncha cadena, si no tenéis cierre rápido. Y la herramienta para el cassette. Pero vamos, no hace falta una locura de herramienta. Lo demás con unas cuantas Allen y un tornillo de estrella se apaña. Un poquito de maña y ya está. Sí que es verdad que no es barata la pata garbaruc ni las roldanas. Las roldanas te las puedes ahorrar. Pero la pata son unos 60 euros o así. Que ya es algo de dinero. Si ya tenéis un 812 os ahorráis el desviador. Si hay que comprar el desviador entonces sí que el proyecto se nos va un poco más de presupuesto. Pero bueno, en mi caso para lo que hago yo que es aventura. Me voy con la gravel a un sitio que no sé lo que hay. Y lo mismo me encuentro un videgorri. Que unas rampas del 20% me viene bien tener este tipo de desarrollo. Aquí se ve un poquito porque llevo el 38 y el 50 de atrás. Ahora me ha aflojado, marca solo el 13 y atrás marcaba el 18. Ya vi la cadencia que llevo. Con más desarrollo hay que mover vatios aquí. Más vatios que el microondas. No los tengo yo. Así que nada. Contento con el camión porque aquí puedo subir un poquito más desahogado. Cómo voy a subir un poquito más desahogado o lobo. Y ya sabía que voy a subir otro camino a